Hola, mi nombre es Diana Mena, soy médica y tengo un programa de pérdida de peso online. Cuando entré al programa AMBA con María José, lo que yo necesitaba era encontrar una forma de mantener la mente plena, la conciencia plena, pero que además incluya algún tipo de movimiento, porque estoy trabajando con personas que quieren perder peso. Entonces, es sabido que el mindfulness, que es la atención plena, funciona para muchísimas enfermedades y para mantener la atención y vivir de una manera plena. Y yo estaba buscando algo que mezcle atención plena con movimiento. Así que el programa de María José era exactamente lo que estaba buscando. Lo puse en práctica en mi persona y la verdad estoy muy contenta, porque primero, que yo no conocía de ningún otro programa que mezcle estas dos cosas. Y segundo, va muy a fondo, es muy respetuoso con el cuerpo, evita el maltrato, te enseña mucho a amar tu cuerpo tal como es, a escucharlo, a entenderlo. Y eso empatiza mucho con mis valores y con lo que yo estaba buscando en un programa de ejercicio o de movimiento consciente. María José es una excelente persona que te ayuda a lo largo de todo el programa. Tienes unas visitas individuales que no solo se trata acerca de los ejercicios, sino que es un verdadero apoyo de motivación, no solo para el ejercicio, no solo para la vida en general, es una persona muy abierta, muy capaz, muy cariñosa, muy entregada y que realmente ha puesto su corazón en este programa. El programa AMBA ha cambiado totalmente la visión que yo tenía de la mentalidad plena. Además de tener una experiencia de vivir el momento con atención plena, además puedo moverme en la vida. He descubierto muchas cosas acerca de mi cuerpo y de cómo reacciono frente a la vida que no conocía. Recomiendo 100% el programa de María José porque es un programa basado en la ciencia y además en terapias holísticas orientales. Tiene muchísimo valor para centrarte, para la ansiedad, para la atención plena, para muchas otras enfermedades. Y sobre todo no tiene el problema de que si te cuesta estar quieto y silencioso sin actividad, tengas solo esa opción, te puedes mover. Recomiendo porque una de las claves son las visitas individuales con María José, que son un gran apoyo emocional, de estilo de vida y de todo en general. Y porque es un programa muy completo, que está muy bien montado tecnológicamente y que es intensivo. Dura solo un mes y en realidad el cambio se nota desde la primera semana.